Hola, en este vídeo vamos a ver los animales. El reino animal está compuesto por un amplio conjunto de seres vivos muy diferentes en tamaño y aspecto, aunque todos ellos tienen por lo menos dos características comunes. Son pluricelulares, o lo que es lo mismo, están compuestos por muchas células y son heterótrofos, es decir que para alimentarse deben comer otros seres vivos. También casi todos ellos pueden moverse de forma activa en su vida diaria, aunque existen algunos, denominados sésiles, que pasan casi toda su vida fijos al sustrato, por ejemplo los corales o las esponjas. Podemos clasificar los animales según su alimentación. Existen tres grupos. Los herbívoros se alimentan sólo de vegetales, por ejemplo la vaca, el caballo o la oruga. Los carnívoros se alimentan de otros animales, como ejemplos tenemos el león, el pingüino o las serpientes. Los omnívoros se alimentan tanto de animales como de vegetales, por ejemplo el cerdo, el avestruz o los seres humanos. Un esqueleto es una estructura de piezas duras y resistentes, generalmente articuladas entre sí, que protege al animal y lo sostiene. El esqueleto puede ser interno, como el de los caballos, o externo, como el del caracol. Podemos por lo tanto clasificar los animales según su esqueleto. Los invertebrados son animales simples, muchos de ellos acuáticos y pequeños. Son muy abundantes y diversos. Algunos tienen esqueleto externo. Los vertebrados son animales más complejos. Poseen un esqueleto interno constituido por muchas piezas y organizadas alrededor de un eje central llamado columna vertebral. Bien, pues esto es todo acerca de los animales. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended.